Elizabeth Gutiérrez es la sensual musa que cautivó el corazón de William Levy. Hermosa por donde se la vea. Elizabeth Gutiérrez es la bella musa que conquistó el corazón de William Levy, uno de los hombres más codiciados de la farándula internacional. Con 37 años, esta guapa actriz, que ha logrado participar en numerosas producciones, sigue alborotando las redes sociales con infartantes publicaciones, en las que muestra su formada y envidiable figura. Eres espectacular, brillas con luz propia, mucha belleza, muy hermosa, sí que nos has creado expectativas mi bella Eli, son algunos de los comentarios que dejan los millones de seguidores de Elizabeth Gutiérrez, tras ver sus impactantes curvas. No cabe duda que pese a tener dos hijos, uno llamado Christopher Alexander, nacido en marzo de 2006 y una pequeña nacida en marzo de 2010, frutos de su amor con el actor, la guapa Elizabeth Gutiérrez se conserva bastante bien. ¿Ustedes, qué opinan? Síguenos en Instagram y en Twitter, arroba Teletomas TV. Más noticias y tus estrellas favoritas en Teletomas.com. Suscríbete al canal, aquí tu dosis diaria de las noticias de tus estrellas favoritas. Chismes sobre música, cine, moda y más. 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 ¡Gracias!